Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hace muchos, pero muchos años, cuando yo era joven y aún creyente, había algo que me preocupaba mucho y ponía a prueba mi fe, el sufrimiento de niños inocentes. Tanto en la Biblia, en la historia y en nuestro día a día, los niños sufren y miles mueren irremediablemente. Accidentes, enfermedades, guerras y un largo etcétera, son causas de la gran tasa de fatalidades que sufren los infantes. El solo pensar en eso me ponía muy mal, y como buen religioso, buscaba desesperadamente consuelo en las clásicas frases, muy trilladas por cierto, que usan los religiosos en estos casos. Joyas del pensamiento religioso como, ¿Quién soy yo para cuestionar los misteriosos designios de Dios? O esta otra que es muy reconfortante para los religiosos, ya Dios me lo explicará cuando esté delante de él. O de plano la clásica, los caminos de Dios son misteriosos. Otra extraña excusa que me repetía a mí mismo, era que esos niños seguramente iban a sufrir en el futuro, o serían una porquería de seres humanos cuando fueran adultos, así que Dios, en su infinita omnisciencia, decidía eliminarlos. Pero, ¿y el sufrimiento infantil? Este es el tema que abordaré en este video. Pero antes te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En la descripción te dejo la liga para que te integres a la comunidad de la fosa escéptica en Facebook, y las ligas para que apoyes directamente al canal. Ahora sí, a lo que vinimos. Millones de niños sufren cosas innombrables todos los días. En especial quiero mencionar a esos niños que ya nacen con el estigma del sufrimiento en sus cuerpos, que nacen con defectos físicos, congénitos, niños con síndrome Down, con mutaciones, si a veces sin opción quirúrgica, y un largo y lamentable etc. Y le pregunto a todos estos creyentes religiosos, ¿se han detenido un instante a razonar, a analizar este asunto más allá de las ridículas y repetitivas excusas que ya he nombrado? ¿Podrá sobrevivir su invisible Dios a un mínimo análisis y razonamiento? ¿Qué calidad moral tiene un Dios que permite estas infames desgracias? Estoy seguro de que la mayoría de los religiosos conocen las cualidades y características de ese Dios al que ellos llaman Ser Supremo. Dios, según lo que se puede conocer de Él, antes que nada es perfecto. Y esa perfección encierra una bondad infinita. Aparte, y siempre según los creyentes, está lleno de dulzura y comprensión para con toda su creación. Y más aún debería de serlo con los niños, ¿no? Ellos, los niños, son inocentes, puros y sin culpa. Y el que un solo niñito sufra, es sinónimo de la gran indiferencia que ese Dios le manifiesta a su supuestamente amada creación. No debemos olvidar que ese Dios es también omnipotente. Es decir, que Dios puede hacer lo que desee, cuando quiera, como quiera y por voluntad propia. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Qué le impide hacerlo? ¿Qué absurda y rebuscada excusa presentarían los religiosos para justificarlo? La respuesta que dan la mayoría de los representantes de Dios, o sea, los líderes de su iglesia, es realmente una joya. En la práctica, no resuelve nada. Miren. Ante la pregunta que me hace, señor Villalpando, acerca del sufrimiento de tantos niños inocentes, víctimas de la injusticia o del infortunio, la primera respuesta es el silencio respetuoso, con el dolor del prójimo para así mostrar nuestra compasión y solidaridad. Este silencio respetuoso expresa, a su vez, una cierta incomprensibilidad del misterio del mal como un eco lejano de la incomprensibilidad del gran misterio de Dios y del hombre, que hace que sea imposible verter del todo este acontecimiento único y singular que es el dolor en un lenguaje conceptual o en un sistema teológico filosófico. Esta, por supuesto, es la posición de la iglesia en su conjunto. Más claro, ni el agua. ¿Ven? Dicen mucho, pero no dicen nada. La pregunta persiste. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y la enfermedad en los niños? Recordemos que Dios tiene el poder para todo y todo se somete a su voluntad, o sea, nada ocurre sin su permiso. De ahí viene la famosa frase religiosa de que ni una hoja de un árbol cae al suelo sin el consentimiento de Dios. Si damos por hecho que esta frase es correcta, significaría que si Dios lo quisiera, podría evitar el sufrimiento infantil, pero no lo hace. Tristemente vemos que esto no ocurre y los niños siguen sufriendo y padeciendo enfermedades, abusos y crímenes. Esto nos deja dos opciones. O Dios no existe, o Dios no es tan amoroso y benévolo como nos lo han querido vender esos religiosos. De estas dos opciones, ¿cuál escogen? Me compenetro en este momento momentáneo para infligir retóricamente mi encaminado enojo ante la ingenua suposición que de manera plural pero insimismática plantea con amor pa' introspección. A estas alturas del partido todavía desniega ínclicamente la existencia del Creador de los cielos, tierras y vecinas. El sufrimiento que sufren de manera incólume las divinas criaturas del Señor es un ejemplo inefable, elocuente y cuantimás de retroviral del gran amor de Dios sobre los niños. A los que llama por miles para estar con ellos, no sea usted tan taciturno y biblióculo impoluto, etéreo. Creo que cualquier persona con un mínimo de decencia aceptaría que la muerte y el sufrimiento de niños es algo muy injusto. Apenas empiezan su camino por la vida y ya están marcados con el sufrimiento de terribles enfermedades y padecimientos. ¿Por qué el sufrimiento si aún no han pecado y son puros? ¿Por qué castigarlos de esa manera si no han cometido ninguna falta mientras que por otro lado van por el mundo muy quitados de la pena criminales y asesinos llenos de salud y abundancia? Seguro algún creyente contestaría que no hay nadie puro ni libre de pecado ya que todos nacemos pecadores a causa del pecado original. Contestar esto no es solamente una verdadera estupidez, es mucho peor. Castigar y poner a sufrir a niños porque hace miles de años un par de adolescentes idiotas desobedecieron a Dios que ya sabía que eso iba a pasar, se les hace una justificación válida. Y aparte, sabiendo que Adán y Eva, según la misma iglesia católica no existieron de forma literal, por lo que entonces los niños están sufriendo por un pecado inexistente e inventado. De verdad les parece sensato. ¿Cómo se atreven los religiosos a pensar que su Dios es un ser de amor? Si alguno de los creyentes que ven estos videos piensan que real esta tarugada, pues les voy a dar un consejo basado completamente en su teoría. Vayan a su casa y manden a sus hijos al otro barrio mientras están todavía chicos. Bueno, ustedes andan diciendo que se van a ir directamente al cielo, ¿no? Pues órale, aprovechen. Y ya de paso, los excluyen de enfermedades. Mándenlos al cielo y háganles exactamente como les hace su Dios. Ante cualquier falta de sus hijos, por mínima que sea, enciérrelos en un sótano por el resto de sus días y tortúrenlos. ¿Verdad que no lo harían? ¡Claro que no! Y eso los convierte a ustedes de inmediato en unas personas con valores morales muy superiores a su Dios. Y claro, de paso, ustedes serán perdonados por sus acciones ya que le garantizaron a Dios más almas para su eterna gloria. Y conste que no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen todos esos ingenuos creyentes basándose en su infalible lógica divina. Miren, colo me ateíto, está usted resquiciado, enfermo de su ente, suya y morosamente abyecto. Y es de que a lengua se ve que no sabe nada de la Biblia. Dios es bueno y está lleno de amor para con nosotros de una forma esporádica, de homenada y cuanta y más de versátil. Es de que eres bien quien sabe cómo. Todas sus creaciones son buenas, adyacentes y geométricas. Dios no crea enfermedades porque es sempiterno y filantrópico. Es de que es el demonio quien de forma encefálica atribuye dolor y criticidad al ser humano. ¡Chale! ¡Cuanta ignorancia! Y ahora me dipumo a casa de la vecina a la cual la he tenido sufriendo por mi ausencia. ¡Ay, pobre chiquilla! Y si te dijera, querido amigo religioso, que en la misma Biblia se desmiente todo lo que has dicho. Dios ha hecho cosas muy, pero muy malas. El Padre, el pidió las otras, lo demuestra con lo escrito en Isaías 45, 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Creo que está muy claro que Dios es el creador del mal y lo dice la Biblia, no yo. Pero vamos al tema que nos interesa. ¿Es Dios el creador de las enfermedades en los niños? ¿Dios es el culpable del sufrimiento de millones de niños todos los días? Si buscamos un poco en la Biblia, vemos quién es el causante de todo. La clave está en el Éxodo, que en su capítulo 4, versículo 11, dice así. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Digo, más claro ni el agua. A pesar de que es muy claro que Dios es el creador del mal, ya que Él es el creador de todas las cosas, increíblemente muchos despistados religiosos salen con excusas como esta. Es que de veras seres bien quién sabe cómo, Villalpando. Retrocedes frenéticamente en tu alegoría cuántica. Lo que pasa, carnal, es de que esos niños con problemas genéticos en su genética son producto irreversible del pecado pecaminoso de sus padres. Vienen no solamente enfermos, sino proclives en su solvencia para darles una lección aleccionadora a sus padres. Y yo me pregunto por qué. Pero también me contesto. ¿Qué te importa? Los caminos de Dios son misteriosos. ¿Eh? ¿Eh? Según lo que nos dice el religioso promedio, Dios está haciendo sufrir a niños inocentes para supuestamente castigar a sus padres. Hay algo más injusto que esto. Y lo peor es que la Biblia, ese supuesto libro de enseñanzas morales, da horribles ejemplos de este maltrato. Nada más recuerden la historia de los hijos de Job, donde el mismísimo Dios amoroso los elimina solo para ponerle una prueba a Job. ¿Quieren algo más cruel? ¿Cómo no? Ese libro está lleno de pasajes realmente espantosos. Por ejemplo, Dios elimina a un bebé para darle una lección al rey David. ¿Les parece justo esto, aleluyos? ¿Castigar y hacer sufrir a un niño para educar a sus padres? ¿Les parece una actitud de amor? Pero curiosamente es el mismo Jesús el que nos dice la verdadera razón del por qué Dios crea niños con defectos congénitos. La Biblia, exactamente en el Evangelio de Juan 9, 1 al 3, es muy clara al respecto. Escuchen. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó a éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es palabra del Señor. Verdaderamente increíble. En el versículo 1 puede verse claramente que se está hablando de un defecto congénito de nacimiento. Y en el versículo 3, Jesús aclara que no fue porque los padres hayan pecado, así como tampoco pecó el ciego, ya que nació con la enfermedad, a menos que algún atarantado religioso nos salga con la tarugada de que este ciego pecó en el vientre materno. Bueno, pues en este pasaje bíblico se nos aclara la verdadera razón. Dios lo hizo ciego de nacimiento para que años después, Jesús, haciendo uno de sus muy aplaudidos actos de magia, lo curara. No se me ocurre decir otra cosa más que qué poca progenitora tiene ese tal Dios. Y bueno, por lo menos el ciego de la historia tuvo suerte y pudo recuperar la vista. Pero ¿qué hay de los millones de personas que nacen ciegas y mueren igual y no se les apareció nunca nadie en el transcurso de sus vidas para curarlos? En serio, no entiendo cómo personas decentes y hasta inteligentes pueden tener un sistema de creencias religiosas basadas en porquerías como estas. Lamentablemente, muchas de las enfermedades y padecimientos congénitos que sufren los niños los conducen a ser personas con una capacidad neuronal muy limitada, la cual puede ir desde tener el síndrome de Asperger hasta la nula capacidad cerebral, pasando por distintos niveles de retraso mental. Este tipo de padecimientos, tristemente, impiden que los niños que la sufren tomen decisiones conscientes, comprometiendo inclusive las actividades intelectuales más básicas y que los que no padecemos estas enfermedades los tomamos por un hecho. Y para esto nos dice la santa e infalible Biblia, solo será salvo quien acepte a Jesús en su corazón. A ver, les tengo una preguntita, aleluyitos. ¿Cómo pueden ser salvas estas personas si nunca comprenderán quién es ese Jesús de quien tanto depende su supuesta salvación y vida eterna? Muchos niños afectados con este tipo de limitantes nunca podrán aceptar a Jesús pues simplemente porque no pueden y no pueden curiosamente por una condición que el mismo Dios les otorgó. ¡Qué juego tan perverso de ese bondadoso Dios! Ya me imagino a Dios en el cielo planeando todo esto. Solo se salvará quien me alabe y quien me chupe mi sagrado escroto. Ah, pero mientras tanto me voy a divertirme poco. Esta del cielo es muy aburrido. Ya sé, voy a escoger algunas personas para que no puedan alabarme, ni adorarme, ni chuparme mi sagrado escroto. Sí, sí. Les voy a dar con gran amor y bondad un montón de problemas físicos y enfermedades. Seguro esto les va a impedir que lo hagan y después los mando al infierno porque no lo hicieron. ¡Tan divinamente perverso! ¡Mire, mire! A ese que van a hacer ahorita le voy a impedir que lo entiendan cuando hable y haré que se llame Bad Bunny. ¡Mira! Y a ese otro le voy a dar una enfermedad mental que le impida componer canciones. Lo llamaré marjona. Bueno, creo que ya es suficiente perversión por hoy. Me voy a convertir un poco de agua en vino y luego me voy allá donde están las once mil vírgenes. ¡Ay, qué divertido! ¿Cómo ven? Y pensar que dicen que Dios es amoroso, bondadoso y justo. Y no hay que olvidarnos que los religiosos aseguran que su Dios lo ve todo. Es más, en estos precisos momentos Dios está viendo el sufrimiento de millones de niños que han nacido con enfermedades y que por esta razón su niñez ha sido suprimida. y lo que más debería de preocupar a los religiosos es que a su Dios esto parece no importarle. Cada día más dolor, más enfermedades, más sangre, más gritos desesperados, más padres sufriendo. Y si ese Dios existe, creo que le importa un verdadero pepino lo que pasa y que él mismo provocó. Lo repito, no sé cómo le hacen los aleluyos para creer y arrodillarse ante este monstruo. ¿Cómo pueden sentirse orgullosos de creer y confiar en un sádico asesino de niños como lo es ese Dios? Quisiera hacerle una pregunta a estos despistados aleluyos que ven estos videos, pero respóndanla con la verdad y usando su escaso razonamiento en esta materia. ¿Usted evitaría el sufrimiento de niños inocentes? Si usted fuera todopoderoso, ¿curaría a todos los niños que sufren? Si usted fuera el creador de todo el universo y tuviera poderes extraordinarios, ¿le daría una vida más digna a tantos niños que padecen necesidades? Bueno, querido aleluyo, si usted respondió a todas estas preguntas con un sí, bueno, sin duda es usted una excelente persona que se interesa en el bienestar no solo de los niños, sino de toda la humanidad. Y sobre todo, como ya lo dije, sería usted mucho más decente y tendría usted una calidad moral infinitamente superior a la de ese dios al que usted se le hinca. Nadie que se autoproclame como un ser todopoderoso y lleno de amor permitiría que sufran niños inocentes. Yo definitivamente no lo haría y sé muy bien que quien ve este video tampoco. Por suerte para nosotros, pero especialmente para los niños, pues Dios no existe. Desde el punto de vista práctico, no tiene sentido la existencia de un personaje como Dios para explicar y esperar respuestas sobre el eterno problema del sufrimiento infantil. La historia nos ha enseñado que la creencia en dioses no soluciona nada, al contrario, lo agrava y lo multiplica exponencialmente. Sé que es imposible evitar que nazcan personas con padecimientos físicos limitantes y muchas veces graves. Sé que, lamentablemente, los niños seguirán sufriendo y falleciendo. Pero también sé que las soluciones no están en dioses inventados ni en un viejo libro arcaico y mucho menos en los autoproclamados portadores del gran poder curativo de Dios y esos infames y fraudulentos curanderos divinos. La respuesta debe de venir de nosotros mismos, de una cuidadosa evaluación de nuestro comportamiento, de cambios en nuestros paradigmas y, sobre todo, en el poderoso avance científico y en las investigaciones dirigidas para aliviar este problema. La ciencia, la moralidad, la ética, la razón y, sobre todo, la empatía serán mil veces más útiles que un Dios invisible. Y basándonos en lo que ya conocemos de Dios y su actitud para con los niños, cuando oigan a alguien citar la Biblia diciendo dejad que los niños se acerquen a mí, el mejor consejo que les puedo dar es corran inmediatamente en dirección opuesta. Les aseguro que sus niños se lo van a agradecer. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica Un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando La Fosa Escéptica Un lugar para ejercitar la mente